cuando quedó consentida no olvidemos el primero de diciembre del dos mil dieciséis que no había restricción alguna en ese contexto también hay que tener en consideración que mi patrocinada al interior del establecimiento podemos, vamos a advertir que tiene evaluaciones semestrales diez evaluaciones semestrales conforme a Oren Autos en la cual mi patrocinada durante el periodo del dos mil veinte al dos mil veintitrés, a junio del dos mil veintitrés pues habría tendría diez evaluaciones semestrales en la etapa mínima seguridad ¿qué significa estar en una interna? nos va a explicar la jefa de OTT que ha hecho este informe de régimen de vida ¿no? el avance progresivo, técnico y que no representa un peligro para la ciudad de mi patrocinada de la misma manera también obren autos un certificado de conducta en el cual acredita que mi patrocinada durante la permanencia de estos trece años no registra ningún tipo de sanción disciplinaria, aunado a ello hay que tener en consideración tomando en cuenta y al pedido que hace el señor fiscal respecto de que ¿por qué no está el empleador? muy buena pregunta que hace el señor fiscal todavía no, todavía no, por favor todavía no estamos solamente su petición de manera tipo alegato de apertura perfecto no, pero como apertura como apertura y de un punto de vista jurídico vamos a prescindir del contrato de trabajo y de la testimonial del órgano de prueba ¿por qué señorita magistrada? porque hoy en día tenemos un nuevo régimen benitenciario que ha suspendido prácticamente el código de ejecución penal ¿cuál es esa ley? es el decreto legislativo 16-19 publicado en el diario oficial del peruano el 23 de diciembre del año pasado ¿y qué establecía en su artículo 7? elimina ciertos requisitos es decir, el requisito del contrato de trabajo y el pago de la reparación civil no obstante, está acreditado los cuatro mil solares con el pago de las reparaciones que obren autos tal es así que tenemos a la fecha también vigente hay que tener en consideración el reglamento del código de ejecución penal ¿qué es lo que nos establece? en el segundo párrafo del artículo 183 establece lo siguiente dentro del plazo de 30 días de obtenida la semilibertad el interno está obligado a acreditar una actividad laboral y esta puede ser prorrogada por un mes más es decir si tenemos una ley general por decirlo así que es el código de ejecución penal y tenemos el decreto el reglamento de eso entonces ¿cuál prima? ¿la ley especial o la ley general? no lo digo yo que prima el código de ejecución penal lo dice la constitución política del estado es el reglamento como ley especial y eso lo vamos a encontrar en el artículo 173 de la constitución política del estado aunado a ello este reglamento tiene rango constitucional ¿por qué rango constitucional? al amparo del doctor tiene que ser más breve vamos ok concluyo con esto señorita magistrada que mi patrocinada había pues cumplido con los requisitos tanto de temporal de forma y fondo para poder acogerse a este presente beneficio y en su oportunidad vamos a acreditar lo demás muchas gracias gracias bien el señor fiscal por favor también de manera concisa ¿qué es lo que vamos a hacer en esta audiencia? ¿cómo va a presentarse el ministerio público? vamos doctor muchas gracias señora magistrada bueno es pretensión concreta del ministerio público solicitarse declarar nuevamente la improferencia de este beneficio de liberación condicional promovido por la sentenciada presentación en plataforma ¿no? los fundamentos por los cuales va a destacar durante el desarrollo de la presente audiencia destaca principalmente en que el delito que habría cometido la señora acá presente estaría dentro de los supuestos excluyentes para ser beneficiaria del beneficio penitenciario de liberación condicional que está solicitando eso por un lado y por otro lado si bien es cierto en el cuadernillo que sea puesta en conocimiento servirse ¿no? el informe psicológico el informe jurídico el informe social los mismos que si bien en determinada medida dan un pronóstico favorable pero no obstante el ministerio durante el desarrollo va a poder tratar de resaltar ¿no? cuáles serían las deficiencias ¿no? que no permitirían ¿no? poder advertir un futuro pronóstico favorable que la señora no vuelva a cometer el mismo delito por el cual lo llevó a la condena ¿es cierto? así mismo señora magistrada dentro de las circunstancias particulares ¿no? de la sentenciada el ministerio público en el desarrollo también resaltará ¿no? la gravedad del delito que la señora habría cometido ¿no? y la forma y las circunstancias que la habrían llevado que para consideración del ministerio público no cambia en absoluto ¿no? a pesar de que se ha advertido ¿no? del del anexo de importante documentación ¿no? que daría cuenta que la señora estaría realizando una actividad laboral pero que en definitiva durante el desarrollo el ministerio público se compromete ¿no? a a a resaltar ¿no? las deficiencias que estas de cara a la resolución final se van a fundamentar ¿no? al periodo en concreto que se declara el procedente del beneficio muchas gracias bien bien señores ya habiendo escuchado las pretensiones primarias o de entrada de las dos partes vamos a actuar las pruebas está la señora psicóloga en este acto y a quien le vamos a tomar el examen correspondiente para que pueda decirnos qué es lo que tiene y cuándo ha hecho el trabajo qué ha hecho cuál es el objetivo que ha precedido de todos no escribe no hay nada por favor no hay nada hay nada no hay nada no hay nada Bien. Tenemos la presencia de la psicóloga. Señora psicóloga, por favor, diga su nombre completo. La señora Fátima, ¿quién es, por favor? La señora Fátima. Doctora, quisiera dar un alcance. Lo que pasa es que los profesionales que elaboraron los informes en esa oportunidad, diciendo... Y ya lo sé, que ya no están trabajando en la... Ahora, en Fátima. Ella se está conectando del EP Fátima. ¿De dónde se está conectando? Un ratito. Voy a distribuir el tiempo, ya, porque para poder propiciar el tiempo. Señora Fátima. Quince minutos me da. A las cuatro y cuarenta y cinco, conéctese, por favor, señora Fátima. Voy a terminar con la señora Patricia Zavedra. ¿Ya? Por favor, gracias. Bien. Señora Patricia Zavedra. Muy buenas. Muy buenas tardes, señora magistrada, con todos los presentes. Patricia Regina Zavedra Angulo, con DNI 0719. A las... Yo le voy a preguntar. ¿Tiene usted algún tipo de relación de amistad o enemistad con la interna, con la señora Dora? No, doctora. Bien. ¿Presta usted juramento de ley o promesa de honor? Juramento de ley. Bien. Súmano derecho, por favor. Señora Patricia Zavedra, ¿jura usted por Dios decir la verdad y nada más que la verdad en cuanto se le pregunte en esta audiencia? Toda la verdad, señora magistrada. Bien. Se nos ha presentado como autora del informe psicológico para que usted nos pueda explicar. ¿Es el informe psicológico? Señor abogado, ¿puede presentarle o no puede presentarle? Señorita magistrada, con debido respeto, me parece que... ¿A qué punto se encuentra el informe psicológico? Ah, el informe psicológico... Deme un minuto, por favor. Lo voy a... El informe psicológico se encuentra en el folio 112, señorita magistrada. ¿112? Sí, en la página del PDF 131. ¿Dónde está el edificio penitenciario? ¿Dónde está el edificio? En el PDF 131, señorita magistrada. PDF 131, ahora sí. Eso mejor. Manejamos 131. Pérez. Encuentro no está. Yo le tengo en el 112, según la foliación de la judicatura. Sí, le tengo en el 112. Hay que tener, señorita magistrada, hay que tener en consideración de que el día de ayer me han hecho llegar ya un estudiante actualizado. No me complique, ayúdeme. En el PDF que se le ha mandado, ¿en qué número está? 131. 131. 131. Espero que esté 131 PDF. Aquí lo tengo. Sí, lo tengo. No lo tengo. No sale. No esanın. Lo tengo. No, no. ispos. No, no. No, no. ¿Qué pasa? Sí, estoy viendo por qué lo han cortado. Este informe es psicológico, pero está cortado, hay una sola página. Sí, señorita magistrada, hay una sola página. Solo está el número 86-2023 como primera carilla. Me parece que en el expediente, faltó este es un expediente digitalizado bajo la vigencia del 1513. Y olvidaron el anverso del documento al examen. Bien. Tengo a la mano el informe psicológico número 086, que lo han digitalizado, pero lo han digitalizado solamente la primera parte. Esta es, lo voy a compartir en este acto. Ya. ¿Puede usted verlo, por favor? Señorita psicóloga. ¿Lo ve? Doctora, disculpe. Sí, doctora, quiero precisar y explicarle con todo respeto. Yo soy psicóloga, pero yo no estoy en la que he elaborado el informe. Yo estaba en esa oportunidad y mi calidad de mi presencia es como jefa de tratamiento en esa época. Ya. La que he elaborado el informe, que creo que está conectada, porque ahí dice E.T. Fátima es la doctora Tania. Es la que he elaborado. Y usted, ¿qué es lo que nos va a decir? Usted me ha convocado como jefa de tratamiento por el informe general, el resumen general de todo el informe, como miembro del Consejo Técnico Penitenciario del Penal. Ya. ¿Informes favorables y desfavorables para el beneficio penitenciario? ¿Esa es? Así es. ¿En la decisión número 13? Claro, los informes favorables y desfavorables. A ver. Vamos. Entonces, hagamos eso. ¿Está bien? Esta. Sí, lo sabe. Ya, bien. Entonces, a ver, vamos a hacer la aclaración. La señora Patricia Saavedra, si bien es cierto, es psicóloga, sin embargo, ha venido para poder explicar el informe de incidencias favorables y desfavorables para el beneficio penitenciario de semilibertad y libertad condicional. Ahí le estoy mostrando, por favor. Ahí nos podría explicar. Así es, doctora. La interna en mención, Alejandra, ella desde el primero de mayo de 2018 a la fecha que se hizo el informe, ella se encuentra en el régimen ordinario de mínima seguridad. Es un interna que no ha tenido problemas de conducta, siempre se ha mantenido en ese régimen de mínima seguridad a la fecha. Por lo cual, con la fecha 3 de octubre, se elaboró el informe de mi despacho en esa oportunidad con el régimen ordinario y el régimen de mínima seguridad. Es una interna que nunca ha tenido problemas en el penal, no ha tenido situaciones de conflictos que vayan en contra de las normas y reglas del penal, del código de ejecución penal. Es una interna que siempre ha trabajado desde hace aproximadamente 5 o 6 años. Ella es una persona emprendedora dentro del penal, pertenece a cárceles productivas. Incluso está registrada a nivel del Estado para poder desempeñarse como emprendedora en su marca de línea de bilitería. Es así de que, como representante del consejo, soy miembro del consejo penitenciario del penal. Al ver evaluados los informes psicológicos, sociales y legales, es que nosotros proponemos a la interna que cuenta con las condiciones favorables para acogerse al beneficio solicitado. Debido a la trayectoria que ella ha tenido en el penal, siendo una persona resiliente, habiendo trabajado y apoyado a sus compañeras en este proyecto que tiene en el establecimiento penitenciario, como se pueden visualizar en las redes sociales. Cabe indicar que yo no estoy en el órgano técnico desde marzo de 2024, pero en muchas oportunidades, a partir de esa fecha, hasta la actualidad, yo la atiendo como psicóloga porque justamente el taller queda muy cerca donde yo laboro, entonces siempre estoy en contacto con ella y sé cómo se desenvuelve, cómo es su comportamiento de manera proactiva y eficiente. Gracias. Dentro de lo que ha presentado, Romaya, ¿está bien, señora Patricia? ¿Sí? Esa es la fecha. ¿Está bien? ¿Algo que preguntarle al doctor Víctor Tuesta a la señora Patricia? Sí, señorita magistrada, con su veña, solicito que se le ponga a la vista, porque se actualizó, porque hay que tener en consideración que esto estaba desfasado en el tiempo, y se solicitó y obre en autos a folio 170 y folio 71, dos constancias de régimen de vida, en el cual se va a verificar el número de evaluaciones semestrales que ha sido sometida a mi patrocinada. Está en el folio 170 y 171. Ya. En otra, señores abogados, les vamos a compartir, se les da esto para que ustedes puedan manejar desde sus estudios y presentar, ya. En otra no se les va a apoyar. Ahorita, por ejemplo, no sé si la foliatura que tienen ustedes es igual a la que yo tengo. Yo también, para poder controlar lo que hago es entrar al sistema y bajar todo el expedientito. Ahora no sé dónde está, ciento setenta y tantos, me dicen, no voy a ver. 170, 171, señorita magistrada. Un ratito, un ratito, por favor, un ratito, espero hallarlo rápido, porque a veces es diferente, hay algo, no sé, a ver, no sé, es que hay tanta foliatura que yo no sé, ¿esta foliatura, esta foliatura está, esta es, con esta, está usted mirando? Sí, señorita magistrada, es lo mismo que me han enviado. Ya, 172, esperemos que está ahí. ¿Ciento setenta y uno? Ya, aquí hay una. Bien, a ver, este, ¿hay alguna diferencia, algo que agregar en este que está actualizado, señora Patricia? No, doctora, sigue en el régimen de mínima seguridad, en el régimen ordinario, pabellón A. Sí, algo ya, bien, doctor Víctor, ¿algo que preguntar? Sí, el 172 también, señorita magistrada. Bien, algo que. Hay una variación en el número de evaluaciones. ¿Algo que agregar en esto, señora Patricia? Doctora, sigue, no, nada más, doctora, porque nunca ha tenido una regresión en su tratamiento. Bien, es todo. ¿Algo que va a preguntar doctor Víctor o es todo? Sí, señorita magistrada, ¿qué significa para una interna sentenciada a 15 años de pena privativa de libertad por delito de secuestro se encuentren, pues, con 10 evaluaciones favorables y se encuentren en la etapa mínima seguridad? Doctor, no va a su pregunta, a la psicóloga sí le puede preguntar eso. Sí, le estoy preguntando a la psicóloga. No es psicóloga. Perdón, pero es que la señorita ha hecho que nos explique por qué consignó en constancia el régimen de vida. No, usted le ha dicho qué significa estar encerrado 10 años, con 10 años de prisión. Eso es lo que dice. No, bueno, voy a reformar mi pregunta en todo caso. Formule en todo caso. ¿Bajo qué criterios usted considera que mi patrocinada se encuentra en la etapa régimen cerrado ordinario mínima seguridad? A ver, ¿cuáles son los criterios que le han obligado a que pueda estar en este régimen? Vamos. Ya, bien. La inferna cuando ingresa, inicialmente ya estuvo en anexo penal de Chorrillos, también estuvo con el régimen de mínima seguridad. Al ser cambiada por su mismo régimen, pasó al penal de mujeres de Chorrillos. Desde esa fecha se le evalúa cada seis meses. Dos favorables va evolucionando, pero ella tiene a la fecha una permanencia en régimen ordinario en mínima seguridad, debido justamente que nunca ha tenido problemas de conducta como puede visualizarse en el expediente. Su conducta ha sido muy buena durante todos estos años que ha estado recluida, los 13 años que ha estado recluida. Es así que por el equipo de profesionales, de psicólogos, asistentes y abogados, se evalúa cada seis meses y se evalúa si la interna progresiona o no. En este caso, la interna tiene permanencia desde que tuvo su ingreso en el establecimiento penitencial. Gracias. Cortas, por favor, su respuesta. ¿Otra pregunta? ¿Qué variables se miden en la evaluación semestral? Las variables que nosotros medimos es la participación en el área de educación, trabajo, lo que son reglas de conducta y la participación en las actividades de psicología y servicio social. Y todas esas variables, ¿qué significan? Ya, doctor, usted le ha preguntado las variables. Ya lo ha explicado, su comportamiento y su conducta, su desenvolvimiento también. Perfecto. No más preguntas, señorita magistrada. Gracias. Señor fiscal, ¿alguna pregunta? Sí, señora magistrada, con su permiso. Adelante. Señora Patricia Saavedra, quisiera nomás que me explique brevemente, aparte de la conducta, ¿cuáles son los extremos o ítems que son objeto de evaluaciones en estos periodos que veo ilustrar en los cuadros? ¿Se refiere a los ítems, doctor? ¿A los ítems de evaluación? Exacto. Ya le indicó, señor magistrada. No, además de lo que he explicado, existen otros. Aparte de la conducta, ¿qué es lo que dice? No, tenemos un formato, tenemos un formato establecido, ya normado, en el cual se evalúan esos ítems, como le dije anteriormente. Tenemos el informe del área de trabajo, el área de educación, el área de psicología, social y también lo que es la parte de arreglas de conducta. Evaluado todo eso, hace un resumen, que lo evalúan los profesionales y ahí ellos pueden informar en el régimen que se encuentra en el interno, si es régimen ordinario, si progresiona o regresiona o tiene permanencia. En este caso, ya tiene una permanencia constante en el régimen de mínima seguridad. Bien, ¿otra pregunta? No, no más preguntas, señor magistrada. Señorita Patricia, muchas gracias. Puede usted retirarse. Gracias. ¿Podría usted llamar a su colega? No, ella está en el penal de Fátima. Gracias. ¿Cómo podría ser? Disculpe, doctora, para mi constancia. Sí, por favor, el personal por interno, por favor, le van a indicar cuál es su teléfono para que le puedan indicar su constancia. Ya, yo la voy a registrar. Muy amable, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Bien, ahí en la sala de la señora Dora, ¿dora? ¿Sí? Hay una persona, por favor, ¿quién es? Por favor, indique su nombre. Buenas tardes, magistrada. Buenas tardes. Licenciada María Saravia Vázquez, coordinadora del área de trabajo del ET Mujer hecho vida. Ya, ¿usted qué nos va a explicar? El tema laboral de la INCERN. ¿El informe social? ¿Será el informe social? No. Es el tema laboral. El informe laboral, así es. ¿El informe completo, por favor? ¿Ha emitido algún documento que pueda, que está en el expediente? Sí, se ha emitido el cómputo laboral de la interna. Ya. El 109.023. La interna. El trabajo desde el año 2002. El año 2012 se encuentra en el área de trabajo. Señora abogada, ¿a qué folios está eso? 105, señorita magistrada. En esa numeración, ¿no? Sí, en esa numeración que está usted. 124. ¿124? En el PDF. No, no. En la numeración, a la vez, por favor. 105, señorita magistrada. 105. Vamos a ver, vamos a ver. 102. 103. 104. 105. A ver, ¿su nombre completo, por favor? María Antonieta Sarabia Vázquez. María Saavedra Vázquez. Aquí está su nombre. Sarabia Vázquez, sí. Ya, acá sí. Bien. Bien. Señora, va a prestar curavena, ¿está bien? ¿Juramento de ley está bien? Sí. Ya. Señora María Sarabia Vázquez, jura usted por Dios decir la verdad, y nada más que la verdad, en cuanto se le pregunte en esta audiencia, Sí, juro. Bien. Está usted bajo juramento, por lo tanto, en la obligación siempre de obrar con la verdad. Bien. En este caso, usted habría emitido el certificado de cómputo laboral. Ahí está su firma. ¿Lo reconoce? Sí, doctora. Ya. Explíquenos, por favor, sobre este. ¿Es el único cuadro que ha emitido? ¿Este es el único? No, doctora. Hay otros cómputos laborales también. Ese es el penal de anexo. Ya. Ya, a ver. A ver, vamos a ver. No está acá. Ya, no está. Esto es lo que tengo para usted. A ver, va a gustar del señor abogado de acuerdo al nombre de la señora María Sarabia. A ver, explíquenos, por favor, este cuadrito. Explíquenos. A ver. A ver. A ver. A ver. Vigente. Y, ¿no? Y luego, posterior a ello, aparte de estar los que es internos entretenedoras, pertenece a un convenio. Ha creado su marca. Para tenerse a la ley de 1343 de casas reproductivas. Actualmente, desde el mes de septiembre ya recibe un convenio firmado con el INPE. Y ya es la que lidera desde el penal, la marca Aleta Virut, en convenio con la señora Sarabia. ¿No? Ya, gracias. ¿Alguna pregunta, señor abogado? Sí, este, señorita magistrada, este, señorita María Sarabia, buenas tardes. Este, en el documento que la señorita magistrada le pone a la vista solo indica dos meses. ¿Nos puede explicar si aparte de dos o dos meses cuenta con otros meses registrados en el área de trabajo? Sí, yo tengo a la mano un cómputo laboral, no sé si el cliente se va, se ha emitido por diaria, y se lo puede solicitar, adquirido todos los años, es el cómputo, es que está ahí a la mano, el 109 de 2013. Ahí está. Ya, ¿otra pregunta? Dígame usted, el trabajo que realiza mi patrocinada es de manera permanente y continua desde la fecha que hay ingresos, o desde el año 2012 hasta la fecha? Así es, doctor. Usted, usted, aclárenos cuando dice usted que es una interna emplea, este, emprendedora. ¿Qué significa eso, por favor? No, no, no la escuché, no la escuché bien. Sí, muy bien. Y si ella cuenta con RUC, mi pregunta es, ¿ella participa en algunas actividades o presta servicios a otras entidades del Estado? Doctor, ha indicado que es mi plus o socia. Sí, eso es lo que quiero que nos aclare. Ya, ya lo dijo, fue doctor. Otra pregunta que no te he dicho. Sí, pero es que no me ha aclarado. Si presta algún servicio a otras instituciones del Estado. En el momento en que la interna cuenta con RUC brinda servicios por medio de tasas reproductivas. Así es. A cualquier empresario... Sí, pero ¿qué tipo de servicios brinda, por favor? Aclárenos eso. Sí, actualmente se encuentra elaborando para un conmédito. Pero, ¿qué tipo de servicios brinda? Licentería y Jodidia personal. Ok, no más preguntas, señorita magistrada. Gracias. Señor fiscal. Sí, señora magistrada. Solamente una pregunta, nada más para que la licenciada nos pueda precisar. Lo escuché acerca de la marca que está en el barnet, en la parte posterior, en donde se ubican. ¿Es una marca que lo crea la sentenciada estando en el penal? ¿O era una marca que ya estaba creada ya por la sentenciada mucho antes de ingresar al penal? No, es el penal. Es el penal, doctor. Ah, correcto. ¿Cómo ha sido creado de acá? Acá se le ha formalizado a la interna. No más preguntas, señora magistrada. Gracias. Bien, muchas gracias. A ver, vamos a... Ella es la señora... No es ella. Ella es... Muchas gracias. Gracias, gracias. Pasamos con la señora Fátima. Señora Fátima, puede abrir su cámara, por favor. Señora Fátima, desde el penal. Ya. ¿Ha revisado, doctor, dónde está el informe psicológico o si hay otra copia? No, señorita. El informe psicológico obra a folios 112. Sí, pues, pero se tiene solamente este... También, ¿cómo es, señorita? Eso, doctor, si se le notifica, si usted ha visto que estaba... O porque ahorita a mí me trae. Si estaba con faltante de hojas, se solicita. Tan fácil ahora... Doctora, a mí el día y ayer en la noche me han... ¿Ha pedido decisión fiscal? Nos han corrido traslado las... Sí, va. Los cuadernillos. Ya, yo voy a hablar. Por favor. Bueno, señora, la señorita psicóloga, nombre completo, por favor. Sí, buenas tardes, magistrada. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Tania Libertad Estudero Moreira, con DNI 09486228, de profesión psicóloga, con número de colegiatura 6202, trabajando actualmente en el establecimiento penal Virgen de Fátima. Gracias. ¿Tiene usted alguna relación con la... De amistad en el estado, algún tipo de parentesco con Dora Alexandra... Alejandra Cegarra-Wayperin-Machín? Gracias. Ninguna doctora, solo es yo su psicóloga. Bien. ¿Presta usted juramento de ley o promesa de honor? Juramento de ley. Bien, le voy a tomar el juramento de ley. Señora psicóloga Tania Scudero Moreira, jura usted por Dios decir la verdad y nada más que la verdad en cuanto se le pregunte en esta audiencia. Lo juro. Bien, está usted bajo juramento, por lo tanto, es la obligación de decir la verdad y nada más que la verdad. Si se comprueba lo contrario, puede ser procesado. ¿Está consciente de eso? Sí, doctora. Bien. Le pongo a la vista el informe psicológico. ¿Lo tiene usted a la mano el informe psicológico? Sí, doctora. ¿Cuántos folios tiene su informe psicológico? Dos. Dos folios. Yo también tengo el folio, el primer folio acá. ¿Ese es el número 86, lo que usted ha emitido? Sí, doctora. ¿Podría usted darnos una explicación somera de todo el informe que usted ha emitido? Bien, sí, doctora. Bueno, se trata de la interna Cedara Gualparimachi, Dora Alejandra, de 36 años, soltera, estudios universitarios incompletos. Es una interna sentenciada a 15 años por el delito de secuestro. Antecedentes previos al delito, para continuar con su tratamiento de la interna se ha tenido en cuenta el legajo de la interna y la opinión de los profesionales que antes se dieron. Se trata pues de una interna con, es la segunda de dos hermanos, proviene de un hogar monoparental, autoritario, tiene estudios de administración incompletos, ha trabajado en la municipalidad como asistente. El deseo vehemente de conseguir estilo de vida onerosa, a los 18 años se vincula con un grupo de pares antisociales. Eso fue su antecedente previo al delito. Al inicio fue evaluada por la psicóloga, en la cual pues en el inicio de la intervención encuentran los factores de riesgo individual como egocentrismo, inestabilidad emocional, deficiente escala de valores y resolución de problemas, contexto amical inapropiado y escasa conciencia respecto al hecho cometido. Eso es en un inicio como encuadre de la interna, un inicio de su evaluación al penal, ¿no? ¿Qué tratamientos ha recibido y a qué conclusiones ahora la fecha arriba de usted? Bueno, de acuerdo a la evaluación de la interna se ha tenido en cuenta para esta evaluación el legajo de la interna, la ficha psicosocial, el legajo personal, pruebas psicológicas y las opiniones de los anteriores profesionales que han emitido. Se trata pues de una interna primaria en el delito, no evidencia actitudes procriminales, tampoco abuso de sustancias o patrones clínicos de personalidad antisocial. Es flexible en sus patrones de comportamiento, por lo que se considera una persona de fácil readaptación social. Su factor de riesgo pues fue, digamos así, dinámico, ¿no? Puesto que ella ha tenido una infancia y una relación familiar sana. Ella se vincula con pares antisociales recién ya en la edad adulta, digamos así, ¿no? Por eso que es una interna de fácil readaptación social. Ella ingresa y se hace el encuadre de acuerdo al riesgo y a la necesidad que tiene la interna y ella participa pues en las intervenciones tanto grupales, individuales, programas de intervención multidisciplinaria, ¿no? Para delitos que tengan que ver con obtención de dinero por medios ilícitos. Se ha trabajado con ella desde un enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Que tiene como fin pues el cambio, ¿no? Fomentar la reestructuración cognitiva, la reestructuración del pensamiento, el cual pues lo que busca es cambiar su forma de pensar, sentir y actuar, ¿no? Se ha desarrollado con ella los temas que son direccionados al delito como es la interiorización y la puesta en práctica de la conciencia de daño. Se ha trabajado todos los tópicos que van relacionados a la manera de conseguir el dinero por medios ilícitos, ¿no? Y bueno, pues habiendo transcurrido todo ese tiempo, pues la interna ha presentado cambios conductuales positivos, estables, incrementos de conductas asertivas. A la fecha pues hablamos de una interna con estabilidad emocional, con la capacidad de autocontrol, ¿no? Es una persona que el tiempo de reclusión que tiene pues le ha resultado a ella beneficiosa a la fecha porque ha demostrado un crecimiento personal, está en la capacidad de defenderse frente a las presiones externas, ¿no? Es una persona que ya no va a poder ser manipulada porque ya está preparada, es una mujer empoderada, con capacidad de tomar buenas decisiones. Ha trabajado los valores, ha interiorizado como los valores de honestidad, integridad y justicia. Así como también tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro, que es la capacidad de la empatía, ¿no? Que le permite pues respetar a las personas sin vulnerar sus derechos. Es una interna que está en la etapa de mínima seguridad y por lo tanto se ha llegado a la conclusión pues de que la interna ha, como se dice, ha superado los factores de riesgo. Por lo tanto, pues la interna Cegarra, Guadalpanimachi, Dora Alejandra, ha superado los factores de riesgo a la fecha, está en condiciones psicológicas favorables para su readaptación y reinserción social con un grado de readaptación alta. Gracias. Bien, a ver, este, el señor abogado, ¿algo le va a preguntar o es suficiente lo que ha hecho? Ha hecho muchas cosas. Sí, solamente para preguntarle, ¿les puede explicar cuáles son sus factores protectores? Bien, uno de los factores protectores de mayor importancia es la gratificación por esfuerzo propio, que es el trabajo, el trabajo que ella ha desarrollado. Es una mujer emprendedora, sabemos y es conocida Dora Guadalpanimachi en el penal por su empresa Alecabillú, en la cual ella ha sabido sustentarse todo este tiempo. eso es uno de los factores importantes para ella y también la familia, ¿no?, que es también un soporte emocional en la cual ella tiene. Ahora, tiene un proyecto de vida sustentable, realista, en la cual, pues, nos hace prescindir o nos hace pronosticar de que no va a volver a reincidir en el delito. No más preguntas. Muchas gracias, licenciada. Gracias, señor Fisca. ¿Alguna pregunta? Sí, señor magistrado. Licenciada, muy buenas tardes. Veo del informe social que a la interna se le ha hecho un total de 405 sesiones, ¿verdad? De entre grupales e individuales, se indica, ¿no? Usted, al evacuar este informe, ¿en cuántas de ellas ha participado? ¿O solamente usted ha hecho un análisis de todo lo que sus colegas han venido realizando con la interna? No, yo he estado por ocho meses aproximadamente como psicóloga del pabellón 2A de mínima seguridad y también ha tenido una participación continua, ¿no? Con todos los profesionales. No solamente se ha tenido en cuenta la participación de las profesionales anteriores, sino también he podido ver, he podido vivenciar la actitud que tiene y la motivación para el tratamiento, ¿no? Si bien es cierto que tiene 405 sesiones en total, pero 330 grupales y 75 sesiones individuales. Es de acuerdo al factor de riesgo, de acuerdo a la programación y al encuadre, ¿no? Si la interna ya no requiere más o requiere solamente monitoreo, se le hace, ¿no? Porque ahorita solamente está monitoreada la interna, más no, ya no requiere, digamos, la misma intensidad que puede requerir otras internas, ¿no? A la fecha ya no presenta, como se le digo, ya no es para nosotros imprescindible el tratamiento con ellas. Ok, licenciada. Otra pregunta. A ver, yo entiendo que a todas las internas se les aplica un trabajo, ¿no? De cara a reforzarnos esa posibilidad de que ellos no tiendan nuevamente a cometer un nuevo delito, ¿no es cierto? Pero, ¿también se existe algún tipo de trabajo que los dirija a ser más conscientes de las consecuencias que puede ocasionar su actual? Doctor, sí, eso es desde un inicio, ¿no? Sí, es muy cierto que de un inicio la interna tal vez no era consciente del daño o no era consciente de la magnitud del delito, pero a través de las terapias individuales que ella ha tenido y grupales que tiene y que están en el legajo, se ha trabajado mucho lo que es conciencia del delito. A la fecha hablamos con una interna que tiene, es consciente del delito cometido, es una persona, pues, que muestra arrepentimiento y esto se puede ver en su convivencia diaria, en su vivencia, ¿no? Podemos ver que la interna ha interiorizado esto y está con la capacidad de poder continuar en su vida y podemos, como le digo, ¿no?, pronosticar que la interna no va a volver a reincidir en el delito, puesto que a la fecha es una persona, pues, empoderada, una mujer que vive de su esfuerzo propio, de su trabajo digno. Correcto, licenciada. Una otra pregunta. ¿El delito que comete un interno incide o es un indicador de cara a evaluar una situación favorable o desfavorable o no? No le entendí bien la pregunta, doctor. A ver, el tipo de delito que una persona puede cometer, ¿se toma como una variable o un indicador de cara a emitir una opinión favorable o desfavorable? A ver, por ejemplo, la señora ha sido sentenciada por el delito de secuestro. Usted me indica que se ha trabajado y que ha habido un buen pronóstico que puede incidir en que la señora no podría ser reincidente, ¿no es cierto? Pero, para esta población, ¿se puede tratar también, hipotéticamente, de un terrorista y también podría ser la misma situación o es diferente? No, estamos hablando, pues, de una interna, de una interna con patrones flexibles de comportamiento, como le dije en un inicio, no evidencia actitudes pro-criminales, ¿no? Entonces, se trata de una interna flexible. La pregunta es sencilla. Si usted tiene en cuenta, para evaluar o para dar su decisión final, el delito que ha cometido el interno o la interna, ¿es un criterio que ustedes toman esa tipificación del delito? A ver, doctora, sí. No, psicológicamente, desde el estudio psicológico que ustedes hacen, porque ustedes siguen un formato, ¿no es cierto? Así es. ¿Existe como un criterio de ese formato, el tipo de delito para que ustedes puedan emitir uno o un informe favorable o desfavorable? No, un formato mismo no, doctora. O sea, a ver, no sé si nos estamos entendiendo, pero cuando entran de acuerdo a la evaluación, separamos a los internos de acuerdo al delito, de acuerdo al riesgo y a la necesidad, lleva el tratamiento, la interna, ¿no? Es lo que evalúa usted, la conducta. Así es. Ya, eso es la conducta. Ahí nomás, doctora. Ya, listo. No más preguntas, licenciada. Muchas gracias, señora. Listo, bueno, está. Ahí terminamos. Muchas gracias, señora Fátima. Ha denunciado su participación. Ya, gracias. A ver, ahí se tiene la constancia domiciliaria, doctores. Ahí lo han emitido. Esto es del... A ver, este es, ¿no? Del 2, dice 15 días del mes de septiembre del año 2023. Es del año pasado. Esto está regresando porque se ha declarado nulo. Esto no lo ha tomado en cuenta el abogado. El documento siguiente. Algunas documentales que nos puede indicar, señor abogado. ¿Cuál sería? Apúrese, por favor. Señor abogado. Algunas documentales. Sí, señorita. Permítame, por favor, para ubicarme. Rapidísimo, doctor. Rapidísimo, sí. Lo que decía y usted nos ha admitido, es una cotización de fecha 8 de febrero de 2024, en la que, pues, se acredita que mi patrocinada es representante de la empresa... No, díganle el documento. Ah, el documento... No, doctora, ese documento no está foliado. Son los últimos que he presentado ayer. A ver, doctor, lo que le estoy indicando es algo... A ver. Aquí existen... A ver, los documentos... Ordenó... Sí. Cuando se me corre traslado... ¿Ayer qué cosa ha presentado ayer? Ayer ha presentado... ¿Qué cosa ha presentado ayer? ¿Qué cosa ha presentado ayer? ¿Qué cosa ha presentado ayer? Doctora, perdón, dame, por favor. En el PDF, en el PDF 4, ahí está la cotización de fecha 8 de febrero. En el PDF, en el que nos ha corrido traslado ayer. ¿Qué tiene que decir al respecto? Sí, este... Este documental es útil y pertinente porque acá vamos a acreditar que mi patrocinada es representante de la empresa Alenca Biyuk, cuyo RUC viene a ser señorita magistrada el 1044-2413-172. Entonces, mi patrocinada siendo interna, a través del INPE ha formalizado estas cárceles productivas y está facturando con el Ministerio de Justicia conforme se obra esta primera cotización por el monto de 3.750 que es producto, puede, de sus actividades que realiza al interior del establecimiento penal. Y tenemos en el banner que ha hecho mención el señor fiscal. De la misma manera, se ha presentado una declaración jurada de no tener impedimento para postular como persona natural con negocios para ofrecer sus productos en el programa nacional Empresa, tu empresa, Ministerio de Producción, de Produce, y está la declaración jurada como anexo 2 que viene amparada con el Ministerio de la Producción. Es un documento, digamos, que acredita que mi patrocinador continúa modificando su comportamiento y ser útil a la sociedad. De la misma manera, hay un anexo 3 cotización de fecha 14 de marzo del 2024 en la cual hace una con la empresa Nogasa Sociedad Anónima Cerrada en la cual acredita que vende sus productos de bisutería, de joyería por el valor de 850 soles de fecha 5 de marzo del 2024. De la misma manera, el plan de acciones de crecimiento de ruta productiva constancia de capacitación otorgada a mi patrocinadora el 29 de febrero del 2024. ¿Por quién? Por el Ministerio de la Producción, ¿no? Que tienen un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario. De la misma manera, hemos acreditado una carta de compromiso de participación de la feria Perú Produce con Fuerza Mujer del Programa Nacional Tu Empresa del Ministerio de la Producción. Este documento, pues, también acredita el grado de participación. Y por último, se ha acreditado, señorita magistrada, una constancia con registro 5700 2024 Produce tu empresa por su participación en la feria Perú Produce con Fuerza Mujer organizada por el Ministerio de Producción a través del Programa Nacional Tu Empresa del 1 de marzo del 2024. Y está la constancia acreditada, pues, por el director ejecutivo del Programa Nacional de Tu Empresa del Ministerio de la Producción. Documentos, señorita magistrada, pues, que acreditan que mi patrocinada, aparte que viene trabajando en sus acciones de tratamiento de psicología y social, viene participando de manera activa para poder reinsertarse a la sociedad. Es una interna que es la imagen institucional del Instituto Nacional Penitenciario como cárceles productivas y eso lo podemos encontrar en Google y lo podemos encontrar en la página web del Instituto Nacional Penitenciario. En ese contexto, señorita patrocinada, se tenga en consideración. De la misma manera, también se tenga en cuenta el certificado domiciliario en la cual mi patrocinada, pues, va a vivir en Asentamiento Humano, Nochetos, Santa Rosa, Manzana, o Lote 22, Santanita, el lugar, pues, que ya nos ha mencionado también la señorita psicóloga que vive con, va a vivir con su hermano y con su mamá. Es cuanto, señorita magistrada. Gracias. Bien. El señor fiscal, al respecto, algo que indicar, cuestionar en sus documentos, porque lo tiene en la mano. Sí, señora magistrada. Bueno, solamente hacer un comentario puntual. A ver, el señor abogado de la defensa ha hecho mención, ¿no?, acerca de unas cotizaciones. Pero si bien es cierto, en esas cotizaciones se ve un logo, ¿no?, de la marca Aleca, ¿no?, de la misma documentación que ha presentado el propio abogado según el RU que nos ha hecho mención, se ha dado cuenta de que esta actividad se había reportado recién del 26 de agosto del 2005, ¿no?, una fecha en que la señora se encontraba fuera de un establecimiento penitenciario, ¿no?, lo cual no guarda esta relación con lo que ha venido indicando. Asimismo, hace mención acerca de unas declaraciones que no son más que unas manifestaciones propias y en donde lo puntual se tiene que resaltar de que no se anexa ninguna boleta, un comprobante que dé cuenta de la materialización de algún tipo de actividad más que solamente ofrecer una simple proforma para una futura venta, señora magistrada. Bien, gracias, bien. Vamos a dar por terminada esta revisión de pruebas. Entramos a lo que son el informe final o alegato final. Al señor fiscal, por favor, empezaremos por el señor abogado y terminamos con el fiscal y también la palabra del asignador. Gracias, señora magistrada. Brevemente, nada más, le habéis hecho la impresión. Ya le he dicho varias cosas, a ver si lo resumen en menos de cinco minutos. Vamos, adelante. Voy a tratar lo más simple. En primer lugar, con el debido respeto que se merece el Ministerio Público, está señalando de que hay restricciones para que se acoja al beneficio penitenciario. En mi opinión y con el debido respeto, vulnera el principio de legalidad, el defensor de la legalidad, porque no tomaba en consideración que mi patrocinada su sentencia quedó ejecutoriada, consentida, perdón, el primero de diciembre de 2016. Y en el 2016, señor, tal es así de que ya la Sala, la Sala Superior, ha declarado nula bajo el principio del régimen en acto que el juzgado anterior nos declaró improcedente. Y es por eso que venimos nuevamente a este beneficio penitenciario en aplicación al Acuerdo Plenario 2 del 2015, que es de cumplimiento obligatorio y que establece que se aplica la legislación vigente al momento que la sentencia quedó consentida o ejecutoriada. Tal es así que el artículo 46 en su primer párrafo establece que la redención es aplicable a razón de 5 por 1. Y en el primer párrafo, en el segundo párrafo del artículo 53 del Código de Ejecución Penal, de ese momento a donde quedó que ejecutoria la sentencia por la 30.076, establece, pues, haber cumplido las tres cuartas partes de la condena. En ese contexto, señorita, no hay restricción alguna para que mi patrocinado se acoja y conforme también la sala lo ha declarado. En ese contexto, sin más preámbulos, solicito a su despacho, pues, declarar procedente al presente beneficio penitenciario, no sin antes, pues, fijar las reglas de conducta para que mi patrocinado continúe con su tratamiento postpenitenciario en medio libre que le corresponde al Instituto Nacional Penitenciario. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Sí, señora magistrada. Bueno, este, puntualmente, a lo que ha dicho el abogado defensor indicar, ¿no?, de que en realidad la sentencia condenatoria ha adquirido firmeza recién el 26 de julio de 2016 conforme a la Ejecutoria Suprema, ¿no? Y que lo que pasó en dicha fecha estaba en vigencia la ley 30.076, la misma que en su artículo 5 modificada el artículo 53 que excluía, ¿no?, la admisión del beneficio respecto a los condenados por el delito por el cual fue condenada la hoy condenada, ¿no?, ¿cierto? Así mismo, señora magistrada, debe tenerse presente del artículo 54 del Código de Ejecución Penal que es lo mismo que establece que por este beneficio una persona puede ingresar de un establecimiento penal siempre y cuando sea por educación o por trabajo. ¿Qué es lo que está sucediendo nuevamente en esta nueva re-evaluación? No se está cumpliendo con lo que ha establecido la sala. La sala indicó que se debió haber actuado al órgano de prueba, en este caso al empleador que sería el encargado de garantizar, ¿no?, un futuro laboral a la sentenciada de cara a egresar desde el delito penitenciario. Se ve que se anexan a cierto un contrato, el mismo que tampoco ha sido actuado, el empleador, el mismo que tampoco volvió a concurrir y en el caso en particular respecto a las circunstancias personales de la sentenciada, ha de resaltar, señora magistrada, que aparte de esta condena, según una revisión del sistema integrado del Ministerio Público, se ha dado cuenta con la identificación de otros cuatro procesos cuyo estado aparece en convictamen, ¿no?, nada menos que por los delitos de trata de personas agravadas y también por, este, por TIC incluso, ¿no?, los mismos que si bien es cierto no tenemos copias certificadas que puedan autentizar o puedan corroborar lo indicado ha de tenerse presente. Asimismo, ¿no?, que el propio, de la propia actuación que sea materializada en esta audiencia se da a entender que la condenada en este caso no tendría los atraigos suficientes para poder garantizar en este caso su futuro egreso en el estado de licenciar ya sea por trabajo o por educación. Son esas circunstancias puntuales de una magistrada con las cuales el Ministerio Público solicita nuevamente que se declare en procedente el presente beneficio del tenenciario promovido por la sentencia. Muchas gracias. Gracias. Bien, señor abogado, voy a poner, usted ha dicho de manera expresa que se desiste de la prueba de trabajo, del contrato laboral, de todo lo que es régimen laboral, ¿está bien? Y lo ha dicho y lo está grabado en audio y también lo estoy especificando precisando acá. Sí, bajo el amparo del segundo párrafo del artículo 183 del reglamento de Código de Justicia Penal. Ya, 183, ¿se dice? Segundo párrafo, segundo párrafo del artículo 183 y concordado con el artículo 103 de la Constitución Política del Estado. Ya. Es una ley especial. Ya, 103, sí, sí, lo anotamos. Muchas gracias. Listo. Bien, pasemos a la señora Dora. Dora, señora Dora, creo que ya se fue. Señorita, salió un mensaje diciendo que hasta las 5 de la tarde el penal de Chorrillos atendía. ¿Y ahora? ¿Puede usted decir cuál era el encargo que teníamos de la señora Dora? Sí, el encargo es, pues, de que... El encargo es... Ay, ¿por qué no le hemos permitido hablar antes? A ver. Bueno, este, el encargo sería, por parte de mi patrocinada, señorita magistrada, este, si usted me da oportunidad para hacer su defensa material, es que ella se siente arrepentida por el delito que ha cometido. Cometió cuando tenía 23 años. Su escala de valores había un desbarajuste y no milló las consecuencias de sus actos, pero hoy en día ha podido, este, internalizar los nuevos valores, como lo hemos escuchado a la psicóloga, la empatía, la resiliencia y otros factores que le han podido modificar su comportamiento. Tiene un proyecto de vida, evidentemente que lo tiene un proyecto de vida que es este proyecto, este, Alenca, 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 y tiene, pues, este contrato, si bien es cierto, el RUC es del 2006, o 2005, comienza el señor fiscal, pero sin embargo, se han realizado sus trabajos con el INPE a través del 2017, 2018, 2019. tiene una actividad continua y permanente, hay fotografías en las que se demuestra y se corroborra que ha modificado su comportamiento, ya no es un peligro para la sociedad, no va a volver a cometer otro delito, conforme le ha dicho la señorita psicóloga. En ese contexto, solicitamos que se den una oportunidad toda vez de que ha demostrado un arrepentimiento, no solamente moral, un arrepentimiento extra patrimonial, porque ha cumplido, a pesar de que hay tres personas condenadas al pago de reparación de manera solidaria de cuatro mil soles, mi patrocinada, producto de este dinero lícito al interior del establecimiento penal, ha asumido el pago total de los cuatro mil soles. En ese contexto, solicitamos, pues, a nombre de mi patrocinada que se declare procedente el presente beneficio penitenciario, fijándose las reglas de conducta que correspondan. Gracias. Voy a dar por terminar a la presente audiencia y por cerrar el sistema de audio. La resolución será emitida en su oportunidad y notificada en las casillas electrónicas correspondientes. Muchas gracias, buenas tardes. Es las cinco, doy por terminada la audiencia y ordeno el cierre del audio. Gracias. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Muchas gracias.